No hay nada más bonito que sentir tu piel Abrazados viendo juntos el amanecer Me regalas tu sonrisa y me llenas de alegría Partido en la vida mía, una piedra, una flor Tú complementas el jardín de mi corazón Y eres la definición perfecta del amor Y eres la definición perfecta del amor Y este tú eres la definición perfecta El amor es que tú eres Eres el sol que alumbra mis días Y este tú eres la definición perfecta del amor Y es que tú eres Quédeme como te quiero Contigo me siento en el cielo Por ti me muero, baby Nene, negrita, nos casamos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La voz de la calle Si tú me quieres Si tú me quieres Albiros yo te amo Albiros yo te amo Si tú me dices que sí Negra nos casamos Y nos vamos Si tú me quieres Albiros yo te amo Albiros yo te amo Albiros yo te amo Lo que tú quieras mi negra Negra nos casamos Te doy mi vida entera Y esta es la moda Que está cómoda ¿Qué? ¡Onamoreita! 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 Gracias.